La luz de la luna llena Corre por todo el potrero La van siguiendo las nubes Con gotitas de agua acero Cantó el cenzón tleyanero Perdido en el matorral Y huyó el coyote materero Espantado del corral Vaca, 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 vaca Arrelante, vaca, pita No te salgas del camino Pa' mí que traes compromiso Con algún toro ladito Luna grande, luna llena Eres medalla de plata Quisiera verte prendida En el cuello de mi chata Toro, 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 toro El toro de mi compadre Trae el cuero tracerrao Ay, qué buena está mi hijata Pa' que la habré bautizado Desde aquí Desde aquí ya se divisan Desde aquí ya se divisan Las casitas del trigal Y una ventana chiquita Donde quiero platicar Vaca, 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 toro, toro, toro Pelo, toro, 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 toro Gracias por ver el video.